Bienvenidos al canal Agenda Oculta. Último minuto. Hoy, como siempre, hay noticias muy importantes en la agenda mundial. En primer lugar, los feroces combates en el sur de Ucrania están en pleno apogeo. Como resultado, el ejército ucraniano destruyó 35 soldados rusos y 11 vehículos blindados en el sur. El Comando Operativo Sur del Ejército Ucraniano dijo en un comunicado que las unidades del ejército ucraniano destruyeron 35 soldados y equipos rusos en la parte sur del frente el último día. Si miramos las otras pérdidas confirmadas de los rusos, dos depósitos de municiones, nueve vehículos blindados y autopropulsados, uno cañón de artillería autopropulsada Nona, uno obús MST-AB y un total de 35 soldados rusos fueron neutralizados como resultado de las operaciones realizadas ayer. Además, la unidad en Visocopilia de la Fuerza Aérea de Ucrania llevó a cabo tres ataques aéreos contra la concentración de armas y vehículos, así como dos bastiones enemigos en Soldatsk y Oleksandrivka. En este contexto, hay declaraciones sobre la heroica Fuerza Aérea de Ucrania. Desde el comienzo de su ofensiva a gran escala, Rusia esperaba destruir la Fuerza Aérea de Ucrania, pero la Fuerza Aérea sobrevivió y mostró las mayores capacidades. Estas declaraciones fueron hechas por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Rusia esperaba destruir todos nuestros aviones y fuerzas aéreas. Por supuesto, este era un objetivo completamente loco para el enemigo, como muchos otros objetivos. La Fuerza Aérea de Ucrania está protegida y desde el primer día de la guerra ha cumplido honorablemente. Sus deberes de combate, dijo Zelensky. Zelensky también dijo, en seis meses, 18 pilotos fueron honrados con el título de héroe de Ucrania. Se entregaron docenas de premios estatales más. Las habilidades de combate y los resultados se han convertido en una verdadera leyenda, y en repetidas ocasiones he escuchado los más altos elogios para nuestra aviación de parte de representantes de nuestros ejércitos y estados asociados, agregó. A pesar de los limitados recursos y oportunidades a su disposición, la Fuerza Aérea Ucraniana tuvo un gran éxito contra el gran ejército ruso. Si se adquieren los aviones de guerra que se esperan de otros países occidentales, especialmente de los Estados Unidos de América, su impacto en la guerra será del más alto nivel. Por otro lado, Rusia dio un gran paso para aumentar su seguridad en el frente. Como resultado, Rusia transfirió el S-300 de Siria a Ucrania para fortalecer su defensa aérea. Una firma de inteligencia satelital ha confirmado que el sistema de defensa aérea ruso S-300 en el área de la ciudad de Masiaf ha sido desmantelado y ya no está en el área. La inteligencia israelí afirma que este sistema ha estado en esta región durante años, pero ya no existe. La empresa ImageSat ha hecho públicas imágenes satelitales que confirman la información. Según los medios israelíes, el S-300 se envió por primera vez a la base aérea rusa de Kemeimim. Allí fue desmantelado y enviado al puerto de Tartus. Luego se cargó en un barco ruso que se esperaba que llegara al puerto de Noborosísk el viernes 2 de septiembre. Según expertos israelíes, el S-300 se envía a Rusia para fortalecer la defensa aérea del país. Las mismas fuentes israelíes afirman que en el contexto de la guerra en Ucrania, la defensa aérea del país resultó dañada y debería reforzarse. Como informamos el 17 de mayo, el misil antiaéreo 48N6C3 fue disparado contra un caza F-16 de la Fuerza Aérea de Israel desde un sistema de misiles antiaéreos S-300. La información fue anunciada oficialmente en el canal 13 de la televisión israelí y luego confirmada en su perfil de Twitter por el reportero de noticias de televisión Alan Ben David. Hay problemas basados en Rusia que han estado ocurriendo durante años en el Medio Oriente. Las principales potencias militares de la región, especialmente Israel y Turquía, están preocupadas por las actitudes agresivas de Rusia en la región. Seguiremos los desarrollos por usted. Por otro lado, se afirmó que los aviones de combate turcos F-16 que volaban en el mar Egeo estaban mezclados con el radar de la batería griega S-300. Esta declaración fue hecha por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Turquía. La batería del Sistema de Defensa Aérea de Largo Alcance S-300, ubicada en la isla griega de Creta, colocó atascos de radar en los vuelos de aviones turcos en la región. Las misiones de reconocimiento de vuelo F-16 detectaron interferencias de radar a 10.000 pies. En las reglas de enfrentamiento de la OTAN, la interferencia del radar de un avión militar de otro país por parte de un país se define como acción hostil. También se sabe que el S-300 es un sistema de defensa aérea de fabricación rusa. Otro aspecto de este incidente es que un miembro de la OTAN con un sistema de defensa aérea ruso realizó un ataque de radar contra aviones de combate estándar de la OTAN. Como informamos en las últimas semanas, los aviones de combate de la Fuerza Aérea Griega han bloqueado los radares de los F-16 turcos que acompañan a los bombarderos B-52 estadounidenses como parte de una misión de la OTAN. Las tensiones entre Turquía y Grecia se prolongan desde hace años. Aunque la pertenencia a la OTAN de ambos países ofrece importantes oportunidades para resolver problemas, la actitud agresiva del gobierno griego dificulta la diplomacia por encima de todo. Deseo que estos dos países amigos sigan siendo amigos para siempre. Por otro lado, noticias importantes llegan desde el continente asiático. Como saben, en esta región, la tensión de larga data entre China y Taiwán había alcanzado su punto máximo. Según las últimas noticias, dos buques de guerra estadounidenses han completado su misión de tránsito en el estrecho de Taiwán. China dijo que los dos buques de guerra de la Armada de Estados Unidos estaban «listos para vencer cualquier provocación», mientras navegaban por aguas internacionales en el Estrecho de Taiwán. China y el Estrecho de Taiwán han sido fuente de tensión militar desde que el gobierno chino huyó a Taiwán en 1949 tras perder una guerra civil. Al confirmar la operación, la marina estadounidense dijo que los cruceros Chancelorsville y Antietam pasaron por un corredor más allá de las aguas territoriales de cualquier estado costero del Estrecho. Cruzar el Estrecho de Taiwán de 100 millas de ancho que separa a la nación isleña de China normalmente toma entre 8 y 12 horas. La Armada agregó que la operación demuestra el compromiso de los Estados Unidos con un Indo-Pacífico libre y abierto, y que el ejército de los Estados Unidos ha navegado y operado donde lo permite el derecho internacional. Países como el Reino Unido y Canadá se encuentran entre otros países que han enviado barcos a través del Estrecho de Taiwán en los últimos años. En respuesta, llegaron contramedidas de China. Xi Yi, portavoz del Comando Oriental del Ejército Popular de Liberación de China, dijo en un comunicado que el ejército chino estaba en alerta después de que los buques de guerra estadounidenses pasaran por el Estrecho de Taiwán. Las unidades del Comando de Combate del Este acompañaron a los cruceros estadounidenses, ejerciendo un control total sobre sus actividades. Las unidades de comando permanecen en alerta máxima para detener cualquier provocación a tiempo, dijo Xi en un comunicado. La tensión sigue aumentando en esta región. Para promover la paz regional y mundial, China y Taiwán deben ante todo acelerar el proceso de negociación. Hemos llegado al final de otro vídeo. Os seguiremos contando de forma rápida y precisa lo que sucederá en las próximas horas. Seguimos informando los hechos con objetividad. Puedes darle me gusta a los vídeos para apoyarnos. También puedes suscribirte al canal para que sea más fácil seguir nuevos vídeos. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.